Canta la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El nombre muerto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Con una esperanza todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud mostrados adorables oír. Pero alto la voz, angélica, oír, cantar nació el Salvador. Canta la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El nombre muerto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud mostrados adorables oír. En lo alto la voz, angélica, oír, cantar nació el Salvador. Sanca la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Sanca la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. La noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. Sanca la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. Sanca la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. Sanca la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. Sanca la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. Ese hombre cuando nació el Salvador. ¡Gracias!